Atención, las instituciones públicas no podrán firmar contratos con Odebrecht mientras dure la investigación sobre las presuntas coimas que habría entregado esa compañía a funcionarios ecuatorianos. En tanto, el alcalde de Quito, Mauricio Roda, se pronunció sobre la participación de dicha compañía en la construcción del metro. El pedido lo efectuó la Fiscalía General del Estado y fue acogido por uno de los juzgados de Pichincha. Con ello entonces, las empresas estatales no podrán firmar contratos con la compañía brasileña Odebrecht. Mientras dure la investigación por la entrega de supuestos sobornos a funcionarios a cambio de beneficios contractuales. Las obras que están en plena ejecución deben continuarse y sobre ellas la Fiscalía está haciendo un trabajo especial con la Contraloría del Estado. Horas antes, los concejales de Alianza País acudieron a la Fiscalía General del Estado a solicitar que el organismo investigue el accionar de la empresa Odebrecht en el país desde 1987. Piden además un análisis profundo del contrato que firmó el municipio de Quito para la construcción del metro. La responsabilidad de haber contratado es de estricta responsabilidad de la administración actual. Finalmente el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, tras varios días de ausencia, ofreció una rueda de prensa en donde explicó cuál sería el mecanismo para que Odebrecht se aleje de la construcción del metro. Existe un proceso de reestructuración del consorcio que debe ser autorizado por los organismos multilaterales y si es que eso sucede entonces Odebrecht saldría del consorcio. Y ante la decisión de la Contraloría de efectuar un examen especial a sus bienes patrimoniales, respondió Recojo con enorme satisfacción. Solo hay un contrato en vigencia. El sábado el presidente Correa recordó que en 2008 no solo tomó la decisión de expulsar a la empresa Odebrecht del país, sino además Le puse orden de arraigo a todos sus funcionarios, le suspendí los contratos. Y dejó en claro que Solo hay un contrato en vigencia, el de metro de Quito, que es con el municipio. Los exámenes especiales que efectuó la Contraloría General del Estado a los contratos firmados con Odebrecht forman parte de las investigaciones. Cristian Hidalgo, TC Televisión.